Bueno, la verdad es que da gusto subir aquí en una fiesta como esta para entregar un premio a una persona que realmente la quieres y la aprecias muchísimo, no de ahora sino mucho antes de haber empezado a hacer cine, porque creo que no descubro nada si digo que Charo para toda una generación, no solo la nuestra sino muchas, ha sido el mito y ha sido la estrella de nuestro cine y ya se sabe que con los mitos y con las estrellas se sueña, así que Charo hemos soñado todos contigo La vida da muchísimas vueltas y con el tiempo acabé haciendo una película con ella, afortunadamente aparte de todo lo que demostró de profesionalidad, de humanidad, etc. descubrí que tenía un grandón, algo que agradecemos muchísimo en cine y es que tiene muy buena estrella no es que sea una buena estrella sino que tiene muy buena estrella, tiene muchísima suerte y lo comprobé en una de las escenas que rodábamos, era una escena complicada en donde había que pasar en un río, rodábamos por la noche, el río tiene unos pilones de piedra ella no tenía que pasar, está en un extremo del río, pero tenía que pasar el niño protagonista por allí y aunque el niño lo pasaba casi corriendo y con los ojos cerrados por seguridad, todo el equipo teníamos un servicio de salvamento unos buzos que estaban metidos dentro del río por si acaso pasaba algo como digo, era de noche, había corriente, podía pasar cualquier cosa el problema era que la discusión, según la empresa, no podían mandar más que dos personas y todos los del equipo queríamos que por lo menos hubiera tres para cubrir todo el río no había forma de convencerlos, hablábamos, seguíamos hablando hasta que uno de ellos me dice, pero qué raros sois los del cine se puede saber qué hace un niño a estas horas de la noche pasando por estas piedras y entonces yo le digo, pues no, va detrás de su tía, detrás de Charo López se quedan así y dicen, ah, pasa por ahí también Charo López y yo no lo dudé y le dije, sí, sí, claro que pasa por ahí y entonces ya no hubo nada más que hablar y no es que vinieran tres, que era lo que pedíamos sino que no sé si te acuerdas, vinieron los cinco, que eran todos los de la empresa dijeron que esa noche no había mucho trabajo, que tenían un busca porque entonces no había teléfonos pero bueno, todos sabíamos realmente por qué habían venido y a quién habían venido a ver así que Charo, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nuestro cine y nada, te quiero mogollón y un besazo ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, muchas gracias A ver Gracias, es un honor para mí recibir este premio, de verdad Gracias a Fotogramas que me abrió sus puertas desde el primer momento cuando debuté en el cine de la mano de mi queridísimo Gonzalo Suárez en Ditirambo Poco tiempo después hice una serie ¿Cómo se llamaba, Paula? Bueno, esa serie cuentos y leyendas que hicieron algunos de los realizadores más jóvenes del momento me dio me conseguí otro otro fotogramas de plata el primero no el otro o el primero, que estoy nerviosa entonces ese premio me lo entregó Elisenda en su casa porque entonces no existía esto en su casa luego me han dicho que era la casa de sus padres o sea que no teníamos ni casa y y fue una noche que no olvidaré porque fue una fiesta preciosa en la que conocí a gente como Maruja Torres Román Goubert Juan Marcé que admiro y que quiero muchísimo Cinefilos de Pro desde entonces aquí he trabajado mucho muchísimo y fotogramas ha seguido cuidándome he tenido portadas entrevistas reportajes otros fotogramas de plata y fotos fotos muchísimas fotos y poco a poco me he colocado aquí y estoy recibiendo un fotogramas por toda mi trayectoria emociona pero también impone que deprisa ha pasado el tiempo por ti no cariño a todo esto tengo que deciros que se me ha pegado la suela con un chicle y no me puedo mover bueno muchísimas gracias Elisenda Jesús gracias por tantos años de fotogramas a ti Tony gracias a ti Tony gracias por esto quiero dedicar este premio a dos compañeros actores jovencísimos que andan por ahí Antonio Trapote y Fran García con los que tengo la suerte de estar trabajando en el teatro en una obra que se llama Ojos de agua que estrenaremos a finales de este mes en el teatro español he metido la cuña porque había que meterlo y a la que espero que vengáis gracias a todos por todo hasta siempre ¡Bravo! ¡Grandes! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡No te rías, Silvia! ¡Gracias! ¡No te rías! ¡No te rías, Silvia! ¡Suscríbete! ¡Contbamos, estimulante! ¡Cuscríbete! ¡Corracias! Más que guapa, bella, bella, es que ya no se puede.